Vamos a comentarles que salieron a la luz imágenes, pues, de cómo fue realmente el asalto al interior de un minimar, que es de donde fue asesinado un policía. Las autoridades ya estarían tras los pasos de los delincuentes. Eran las 11 y 30 de la noche. La tienda estaba a punto de cerrar, cuando de pronto dos delincuentes armados ingresaron disparando para robar. Dos policías vestidos de civil miraban atentamente el partido Perú y Nueva Zelanda. A uno lo cogen y lo ponen a un costado, mientras que el otro se queda sin reaccionar y recibe dos impactos de bala en la cabeza. El dueño del local también es reducido. Ángel Antonio Mori Inquil, suboficial de segunda, murió instantáneamente. Su compañero, Romao Rivera Valdés, también suboficial, fue a perseguir a los delincuentes sin éxito. El delincuente al verme ahí, se da cuenta que yo estoy parado ahí, se acercó y me empeñó, me jaló a la fuerza y me metió adentro a mí. Su otro amigo que estaba acá también estaba tirado ya, pero estaba ya, digamos, cubierto, digamos. Todo ocurrió en menos de un minuto. Los delincuentes abrieron la caja registradores y se llevaron una fuerte cantidad de dinero. Estas cámaras de seguridad registraron cada movimiento de los delincuentes que están en manos de la dirinco y de Surco. Había un efectivo de la policía allá en la esquina, un motorizado. Él se le escuchó el disparo, vino corriendo. Pero cuando él vino corriendo ya los policías, los delincuentes, estaban yendo para allá, por esta calle de Otacama. Y el joven que también, yo no sabía que era policía, que estaba acá, salió también con su arma y junto conmigo nos fuimos detrás de los delincuentes a corretearlo. Ángel Antonio Mori Inquil habría llegado a la capital a pasar un curso policial. Sus restos fueron velados y enterrados en su ciudad natal de Trujillo.